¡Suscríbete al canal! Así que, hablando de negocios, Sebastián decía pasión, ¿cómo dejó esa pasión por los remates ferias, la actividad ganadera y decidió encarar este nuevo desafío, lo que es una bodega, hablar de vinos, de cepas, de producción? ¿Por qué, Juan Carlos? Bueno, la verdad porque hay gente que le gusta hacer y hay gente que no le gusta hacer. Yo aparentemente nací para hacer y me acompañó mucho un hermano mayor que yo, con el que generamos la ganadera de Jesús María, que era un remate feria. Pasamos a hacer una de las ferias más importantes de la provincia. Después, por políticas ganaderas, que ya no había hacienda, tuvimos que cerrar la feria y ahora la hemos alquilado para que la nueva gente la reactive. Y bueno, surgió esta posibilidad con la bodega y acá estamos, disfrutando de este intento familiar de llevar adelante las cosas. Así es. Es un programa enfocado en empresas familiares, pero me gustaría, antes de ir concretamente a la bodega, empezar un poco por la familia. Acá estamos viendo a Juan Carlos, que es presidente, y Salina, que también es vicepresidenta de la bodega. Pero, ¿cómo está conformada la familia de los Thai? ¿Y quiénes de estas familias están involucrados en la empresa actualmente? Bien, actualmente nosotros somos tres hermanos. Yo soy la del medio. La del medio que manda. 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 Y tengo una hermana mayor, que me regaló tres sobrinos maravillosos. Y tengo un hermano menor, que también es papá, y bueno, ellos aportan desde ese lugar a la familia. Yo trabajo actualmente con mi cuñado, que está en la parte operativa, y en la dirección estamos con mi papá. ¿Qué formación tenés, Salina? Yo soy licenciada en Administración de Empresas. Y he hecho un par de posgrados de costos de Administración Agropecuaria, de dirección. Y con tu cuñado, vos decías manejar la parte operativa de la empresa, pero me imagino que también hay una serie de profesionales, Juan Carlos, que los acompañan porque producir vino, estoy pensando en enólogos y otro tipo de especialistas. ¿Cuántas personas trabajan hoy en Bodega La Caloriza? Somos aproximadamente 26. En profesionales tenemos un enólogo, Santiago Laurel, que es el gran hacedor de todos estos proyectos que tenemos. Tenemos una bioquímica que atiende muy eficientemente el laboratorio, ya está hace como 5 años con nosotros, es una adquisición realmente. Después tenemos una ingeniera, Rocío, que visita a los clientes, los proveedores de uvas, los visita y le hace un seguimiento de las viñas durante todo el año. Y nosotros no le cobramos nada, por eso hay una especie de capacitación que hacemos a los productores para que ellos vayan ayornándose y además tenemos una tendencia de proveerles a los productores los productos que necesitan, fertilizantes o herbicidas. Yo digo, esos son los profesionales que están en la empresa, pero me imagino en la familia, Celina, vos has nombrado, digamos, hermana, hermano, cuñado, etc. ¿Cómo es el tema de los roles? Porque a veces uno puede decir, bueno, pongámosle precio a tal cosa, mandemos vino a tal lado. Cada uno tiene un rol específico porque en las familias empresarias pasa que muchos hacen de todo a la vez. Bien, de la familia principal estamos nosotros dos solamente. ¿En la empresa? En la empresa. Y mi cuñado, como familia ampliada o política, también es parte de la empresa. Bien. Y toma decisiones conjuntamente con nosotros. Bien. Sí, mis hermanos no. ¿Y tus hermanos no? Y mi mamá tampoco. Bien. Pero me imagino que los domingos la mamá es la que ordena un poco la conversación o no, Juan Carlos. Muy acertado, Juan. Pasa en toda la familia. Se nota que es un periodista experimentado. Sí, experimentado en la familia, así es. Sí, quería volver un poco a lo que decía Juan Carlos, que están trabajando actualmente con productores también. Y recordar que el inicio de la bodega La Caroyense, para quienes no lo saben, fue allá por 1930, en justamente Colonia Carolla, un grupo de productores, forma una cooperativa. Corríjanme si me equivoco en cuanto a las fechas históricas de la empresa. Y en 2000, después de tres generaciones de esa cooperativa, quiebra y se reinicia en una especie de sociedad anónima, que es La Caroyense, donde ustedes toman el control. Entonces la pregunta concreta es, allá por el 2000, cuando ustedes asumen como el management de la compañía, ¿cuál fue la dificultad o el principal inconveniente que encontraron y cómo lo resolvieron? Bueno, la quiebra se había producido dos o tres años antes. Durante esos dos o tres años que están en manos de un síndico, se empieza eso a desarmar, se empieza a despoblar. Cuando nosotros compramos, nos encontramos con mucho por hacer. Y compramos un primero de noviembre y la vendimia se hace en febrero. Así es. Entonces habla con nosotros Santiago Labre y dice, me parece que no podemos dejar de recibir la uva este año porque esta gente no tiene a dónde entregarla. Claro. Y es un acto de coraje, proeza, un poquito de irresponsabilidad. O sea, compramos la uva, teníamos los elementos básicos para poderla moler y mantener. Hasta que nos equipamos, compramos todas las máquinas en Italia. Y continuamos un poco la política de Santiago Labre de proteger al productor. Porque la colonia tenía 1.300 hectáreas. Y se iban golpeando porque había varias bodegas y se iban cayendo. Y cuando llegó la cooperativa, que fue una intención de todos de ayudar para unir esfuerzos, no tuvo buen final. Entonces nosotros teníamos que levantar un poco el espíritu de los productores para que no levantaran la viña que quedaba. Correcto. Bueno, antes de ir al otro bloque, que seguramente vamos a hablar de los productos y de los proyectos de ustedes, te quería preguntar, Celina, ¿cómo es la relación, juntamente, que él contaba con los productores, con los hombres que producen la vitae, etcétera, que a lo mejor tienen un ámbito menos profesional y desconocen un poco todo lo que pasa en el mercado? ¿Cómo actúas vos con ellos? Absolutamente. Yo creo que el gran desafío fue volver a conquistar a este productor desmotivado cuando salió la cooperativa. Sobre todo nosotros que no éramos de Colonia Carolla, veníamos de Jesús María, había generado un poco de desconfianza. De recelo. Exactamente. De a pocos nos fuimos ganando la confianza de ellos y llegamos a trabajar con 70 productores. Actualmente tenemos unos 48 porque son generaciones de personas mayores y que no las van heredando las otras generaciones. Así que ese es el gran inconveniente que tiene la actividad actualmente en la zona. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en la Caroyense y veíamos la tendencia del mercado, que era consumir menos cantidad pero de mejor calidad, hicimos mucho foco en eso. Bien. En la calidad más que en la cantidad. Exactamente. Claro, porque el consumo pasó de 90 a 20 en aquel momento, de 90 litros per cápita a 20 litros per cápita. Ahora se ha recuperado un poco el consumo. Así es. Pero bueno, el gran desafío nuestro también fue trabajar desde la calidad y para tener buena calidad la materia prima es fundamental. Yo me animaría a decir que es más de un 80% del producto final. Y me gustaría que cuentes porque tal vez quien no lo conozca, ustedes trabajan un tipo particular de uva. Hablas de materia prima y pienso que mencionan siempre que tienen un tipo de uva especial para los vinos. Sí, de hecho en la época de la cooperativa ya trabajaban con este varietal, que se llama Isabela. Chinchio, frambua son sinónimos. Es la única zona en donde se produce elabores a este tipo de varietal. Y inicialmente trabajaban con esos dos varietales, con Isabela y Pinot Noir. Y en la década del 90 se hace una reconversión vitivinícola en donde traen otros varietales para probar la zona. Y la verdad que resultaron y ahí nos permitió lucirnos y jugar y elaborar nuevos productos para el mercado. Así es. Y para dar un puntapié para el bloque que viene, ¿cuál es el nivel de producción, Juan Carlos, que tienen actualmente y a qué cantidad de países exportan? Porque tengo entendido que estoy viendo ahí en uno de los hitos, que me llamó la atención, exportación a Taiwán. Sí, sí, nosotros ya exportamos dos veces. El año pasado no pudimos porque no había la cantidad suficiente de uva para generar el volumen y calidad que piden los taiwaneses. Pero ahora ya tenemos comprometido, ya tenemos el jugo de uva elaborado y la cantidad que ellos nos demandan, porque ha sido un año muy bueno de cosecha, con muy buena calidad, muy buena uva. Como dijo Celina, para tener un buen vino, un buen jugo, que tiene una buena uva. Así es. Les propongo ir al otro bloque, donde vamos a hablar de los productos, de todas estas distinciones que han recibido y, por supuesto, de los proyectos. Veo que Celina nos ha traído un libro un poco para contarnos la historia, así que me imagino que ese libro va a quedar también para los televidentes y, por supuesto, para que nos cuente de los productos. Hemos hablado de la historia, la hemos repasado. Ya vamos a tener en el último bloque un tip de Sebastián para lo que son las empresas familiares, todo un desafío. Pero ahora es momento de saborear un poco lo que han sido los reconocimientos, los triunfos. Tenemos parte de los productos de ustedes, incluso uno que me ha llamado la atención, la grapa, muy sentida en el interior de la provincia. Yo tengo un amigo de Zacanta que se acuerda mucho de la grapa esta... Ah, sí, sí. ...casera. Bueno, así es. Pero esta no es casera, esta está mejor que la elaborada. Vienen días fríos y la grapa es el trago más común en el interior, como para decir, bueno, tomo una grapa y sigo trabajando. ¿Nos cuentan un poco de las distinciones que han tenido de los distintos productos? Sí. Nosotros hemos recibido en estos últimos ocho años, donde hemos comenzado a participar en concursos nacionales e internacionales, 52 medallas tenemos con los productos hasta el 2017. La verdad que es muy gratificante porque Córdoba es una propuesta diferente y el consumidor tiene que permitirse probar diferentes características de los terrois de cada zona. Y bueno, Córdoba es parte de Caminos del Vino y ya es una provincia que se está desarrollando nuevamente y está resurgiendo la actividad vitivinícola. Justamente, ¿cómo hacen? Tenemos acá un Malbec, un Champagne y una grapa. ¿Cómo hacen para posicionarse y competir con otras provincias de Córdoba? ¿Todavía le cuesta ponerse Mendoza, La Rioja, otras renombradas que decís vino argentino y automáticamente se huye o se escapa del centro del país y se va más hacia la zona cordillera? Sí, sin dudas. Sin dudas es difícil porque en Góndola 1 se encuentra con mil opciones y es difícil para todos competir. Por eso en el bloque anterior hablamos de la UV Isabela. Me animaría a decir que el 55% de nuestra venta es de ese producto porque es distintivo y es diferente al resto de lo que se ofrece en el mercado. Pero igualmente con estos, el objetivo de hacer este paso viejo reserva que tiene paso por barrica de roble francés y americano que es un vino de alta gama, era un poco cambiar el concepto este del consumidor y trabajando sobre la calidad y orientándonos hacia esa tendencia de consumo que es lo que se ve actualmente. Muy bien. Juan Carlos, le quería preguntar. Usted tuvo 50 años, ha cumplido 50 años con lo que viene de la actividad ganadera, con lo que son los remates ferias, etc. ¿Qué diferencia hay de gestión, digamos, para la persona que lo está escuchando y piensa, bueno, antes gestionaba, digamos, lo mejor el manejo de la hacienda. ¿Ahora tiene que gestionar una bodega, digamos, con empleados, tratar de venderle al consumidor, etc.? Hay aspectos que son parecidos porque en la feria yo tengo que conquistar al que me provee la vaca y al que me la compra. Así es. En la bodega tengo que conquistar al productor que genera o que fabrica o elabora la uva y después tengo que tratar de colocar los productos. Recién cuando hablábamos de cómo hacemos, porque nosotros también traemos uvas de La Rioja, para poder hacer un buen vino, donde se hace no es tan importante, como si la tecnología que usa es de primera. Claro. Entonces nosotros cuando compramos la bodega, compramos tecnología de primera, de última generación, no le tenemos envidia a ninguna bodega, puede haber un problema de volumen o de capacidad de litros por hora, pero nos equipamos con los que nos pidió Lauret, que era lo mejor. Después fuimos incorporando equipamientos que nos permiten decir que no hay ninguna bodega en la provincia que tenga esos equipamientos. Es decir que la tecnología y los equipamientos en todas las empresas familiares, aparte de este rubro, son centrales para un desarrollo, para posicionarse como los mejores del mercado. Una buena sugerencia. Hay que invertir en tecnología, en innovación, para seguir adelante con la producción. En ese sentido, ¿cómo tienen proyectos para 2018, 2019? ¿Cómo ves la empresa dentro de 10 años, Celina? Ay, buena pregunta. 5 años, digamos. La Argentina 10 años parece una eternidad. Tuve que tener 10 años más. No, bueno, mi idea es... Un buen champán para celebrarlo. Basada en esto del productor es seguir trabajando en esta área de desarrollo del productor y seguir entusiasmándolo para crecer. Nosotros tenemos una capacidad ociosa enorme que la podemos aprovechar y la maquinaria en la que tenemos actualmente nos permite seguir creciendo. Y bueno, es un trabajo que a nosotros nos ha llevado más de 10 años, revertir la idea del vino cordobés a lo que somos hoy. Y hay que seguir trabajando sobre eso. Hay que seguir reforzando. Ahora ha abierto otra bodega en Colonia Carolla y yo creo que nos va a dar un gran impulso a la actividad, a la zona. La va a ayudar como también marca propia, digamos. No solamente el salame, sino también el vino de la colonia. Absolutamente. Y además el productor tener la alternativa de no solamente entregarlo a la carollense. Nosotros continuamos dentro de lo que son sistemas cooperativos. Hacemos una reunión previo a la cosecha con todos los productores y el precio lo usamos conjuntamente. Nos sentamos todos los productores y de acuerdo a la inflación o de acuerdo a determinados ítems dentro de la actividad, terminamos negociando el precio previo a la cosecha para darle la alternativa a ellos de entregarnos o no la uva. Terminamos consensuando el precio y a partir de ahí se comienza la cosecha. Supongo que esta negociación favorece el vínculo con la comunidad, que sigan teniendo el gesto y el sistema de negociar entre todos los protagonistas y los actores del proceso de la formación del vino los precios finales. Sin dudas. En la última reunión que tuvimos previo a esta cosecha, un productor me dijo, somos una familia. Y esa satisfacción es lo que nosotros queremos lograr porque en definitiva estamos trabajando para toda la actividad en la zona. Y es lo más gratificante. Así es. Muy linda posición. Juan Carlos, cuénteme algo, digamos, de ese sueño que usted tiene para los próximos años. ¿Ha visto tanto en nuestro país, tantos ciclos políticos, económicos? ¿Cómo nos imagina? Yo converso mucho con los productores porque como me ven mayores, ellos son mayores, tenemos bastante onda. Ayer estuve con uno de esos productores. Entonces me contaba que su familia había pretendido armar un protocolo de lo que quería la familia para el futuro. Esa era una de nuestras preguntas. Le contesta él al organizador de este protocolo. Le dice, yo no estoy de acuerdo que hablemos de proyectos futuros. Porque yo creo que cada uno tiene que cumplir su sueño. Entonces, cuando haya algún dividendo, que cada uno disponga con ese dividendo, ¿cuál es su sueño? Si yo quiero seguir creciendo la bodega, crece. Si yo no quiero que siga creciendo la bodega, hay quienes que quieren que siga creciendo. O sea, que no va a terminar la bodega de crecer. Pero a lo mejor, yo quiero descansar, me quiero jubilar o quiero viajar. Me gustó la figura de este señor, que a veces son un poco cerrados, no son muy fáciles para expresarse, pero me aclaró la cabeza y la amé. Cuando me dijo que exigía, en ese protocolo, que cada uno tuviera el derecho a cumplir su sueño. Muy bueno. Realmente, el tema de los protocolos de la... Sucesión. De la sucesión, correcto. De la sucesión es realmente uno de los desafíos más difíciles en las empresas familiares. Porque, bueno, están los intereses, como usted dijo, los sueños personales, etc. Bueno, parece fácil de ejecutar. O sea, ¿algún otro proyecto, Celina? ¿Algún otro proyecto que tenga en vista? Sí. Es un proyecto muy personal. A ver. Y es ser madre. Muy bueno. Así es. Y hablando de esto, ¿cómo sienten finalmente, se nos acaba el tiempo, pero ya que inauguran el ciclo de los Turelo Plus, ¿cómo es trabajar en familia y por qué es importante una empresa familiar en nuestro país? Bien. Yo creo que las pymes no es fácil. No es fácil. Las pymes familiares. No son fáciles al principio. Yo digo que lo nuestro es interesante porque yo traigo lo académico y el papi tiene muchísima experiencia. Y digo que es el complemento ideal para poder seguir y continuar. Nos ha costado bastante consensuar. Él viene trabajando solo muchos años de su vida. De hecho, hace 50 que cumplió la ganadera y él viene desde el arranque de la ganadera. Yo hace 14 años que estoy trabajando con él. Pero bueno, ya después de un par de años ya nos logramos entender un poco más. Así es. Energía más experiencia, una buena fórmula. ¿Usted qué dice, Juan Carlos? ¿Es fácil con la familia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por suerte que la familia son individuos. Y por más que formen un conglomerado o con lo que puede ser una cooperativa con un fin común que es agrandar la familia, continuarla. Cada individuo tiene el derecho a ver si quiere cumplir su sueño. No volvemos a lo mismo.